¡Estos son los carnavales! ¡Carnavales de mi tierra linda Huamanga! ¡Para Ayacucho y sus once provincias! ¡Canta Susana, canta, canta, canta! ¡Canta Susana, canta! ¡Canta Susana, canta, canta, canta! ¡Canta Susana, canta, canta, canta! ¡Canta Susana, canta, 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 canta! ¡Canta Susana, canta, 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 canta! ¡Canta Susana, canta, canta, canta! ¡Canta Susana, canta, canta, canta! ¡Vámonos a Guamanga! ¡Ahí se va a ir la oferta de los carnavales! ¡Con garipio para la familia Chávez Infante! ¡Hana, Hana, 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 Hana! Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Ya no llores corazón, ya mucho has llorado Ya no mucho has sufrido Ya mucho has llorado Ya no llores corazón, ya no llores corazón, ya no llores corazón ¡Ahí está la familia Ochoa! ¡Sacando cara por mi casuagón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aquí se baila, así se goza, así se chilea ¡Y lleno de guantino! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡La gente de Puccio Ducanas! ¡Baila, goza, goza, baila! ¡Baila, goza, goza, baila! ¡Qué lindos cantabales! ¡Échale tanco, échale tanco! ¡Esa rondita, esa rondita, esa rondita! ¡Esa rondita, esa rondita! ¡Al centro Susana, al centro Susana! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso!